Estos son manes de SMA, mi hijito y mi marido, Joseba. ¿Quién? Pues, Joseba es muy buen cocinero, ¿eh? Lo veo perfecto. ¡Qué simpáticos! Cuéntanos, Joseba, ¿cómo os conocisteis a Ana y tú? ¿Os conocimos? Bueno, ella dice que estuve detrás de ella más de tres años. ¿Tres no? ¿Siete años? ¡Siete años le tuve! Siempre así, siempre así. Yo creo que no eran tantos tampoco. Que sí, que me daba una caca, no os podéis ni imaginar. Pero mira, es que la persigue y la consigues. Y aquí estamos. Vaya suerte que tienes. Mira qué guasón. ¿Qué es lo que más admiras de tu estupenda mujer? Dinos. Pues una cosa que he admirado de Ana es que es una chica hecha para la cara. Que no se corta en nada, tiene mucha cara, demasiada algunas veces, pero bueno, eso sí. Me dice la pena que sea así. Tiene algo bueno, ¿eh? Que es muy maja. Gracias. Y también que se puede estar con ella en cualquier momento. Sí, ¿eh? Ha quedado mejor que yo. Ya, un poco sí, ¿eh? ¿A que no discutimos mucho tú y yo? No. ¿Con quién discutes más? Conmigo. Si tanto el día. Es que los chicos son siempre muy picajosos entre ellos. Oye, Manesh, ¿sigues mucho a tu madre en Internet? Yo no uso mucho las redes sociales porque aún tengo 10 años. Claro, todavía es pequeño. No tiene móvil y ya le digo yo, hasta los 15 o 16 no vas a tener ni pensar. Chica, qué estricta. Anda, Manesh, prueba un poco la receta de Ama y dile algo bonito para ver si se ablanda un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Deliciosa. Esta es la receta ganadora. ¡Ah, bien! Perfecto, pero si queréis que gane, lo mejor es que os despidáis y la dejéis terminar el plato. Mira, mira, es que estaba yo, o sea, no me diga, estaba guapísima. Yo seba también estaba guapo, ¿eh? Mira, aquí estoy conmita. Ahora, Mari, la mujer más guapa, elegante y maravillosa del mundo. Por ella he hecho el plato de hoy. Y nada, pues esta foto, pues sin duda es una de mis fotos favoritas. Hemos tenido un vínculo súper estrecho, siempre hemos estado juntas. Esta es una foto que le hicimos aquí, porque en mi cumple siempre lo celebrábamos aquí. Y nos hicimos esta foto ahí fuera a las dos. Y aquí estamos las tres Marías, como digo yo. Aquí está también mi tía, que es su hermana, que es como una hermana para mí, una madre, una amiga. Y siempre las tres, y vamos. Siempre juntas. A mi mamá ha sido una mujer súper especial, le critio, y en Arrasate también, el Mondragón. La gente la ha querido y la quiere muchísimo. Y aquí llevo su anillo, que siempre lo llevo conmigo y que me... Ahora yo creo que es como mi talisman, que me da mucha suerte, es como que la tengo conmigo. Tiene que estar súper orgullosa de ti, no lo dudes, porque eres un ser sensacional. Tiene que estar súper orgullosa de ti, no lo llevo conmigo y que 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 no lo llevo conmigo. Tiene que estar súper orgullosa de ti, no lo llevo conmigo y que no lo llevo conmigo y que no lo llevo conmigo.